Cuando la Iglesia Primitiva se lanzó a la conquista del mundo con el mensaje del Evangelio, se amparó en la doctrina que de Cristo había recibido, y su misión tenía tres objetivos. Primero, ganar a los pecadores para el reino de los cielos, para lo cual el Señor le dio poder y autoridad para poder lograrlo. En segundo lugar, la Iglesia tenía que pelear una guerra de vida o muerte contra el reino de las tinieblas, para lo cual tenía que ir cubierta con la armadura de Dios, y así obtener la victoria. Y en tercer lugar, la Iglesia tenía que recibir los dones del Espíritu Santo para su propia edificación. Hoy presentamos el tema, los nueve dones del Espíritu Santo. Para comenzar este estudio, vamos a tomar el respaldo bíblico en 1 Corintios 12, 8-11, que dicen así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta aquí la cita. En primer lugar diremos que los dones son dados por el Espíritu Santo para edificación, provecho y conocimiento. Y el apóstol Pablo recalca algo muy importante y dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1 Consideramos necesario explicar que, aparte de estos nueve, hay otros dones más, pero que no entran en esta categoría, salvo el don de profecía, que es mencionado en Romanos 12, 6. Pero este don ya está incluido en el grupo de los nueve. Luego tenemos los dones de servir, enseñar, repartir y presidir. Romanos 12, versículos 7 y 8. Pero estos dones son dados por vocación, no por elección. Y no son operados en forma sobrenatural, sino por capacidad en el creyente. Y lo mismo sucede con los dones que Cristo da en la parte ministerial, y que son tomados de la profecía del Salmo 68, y versículo 18, que dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 8. Estos dones son conocidos como ministerios, y son dados a los que tienen capacidad para poder ejercitarlos. Por tanto, no son repartidos, sino que los candidatos son constituidos. Unos para ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, 11. La palabra constituir quiere decir elegir a alguien que tenga capacidad para desempeñar un trabajo especial. Por tanto, estos ministerios no pueden ser operados en forma sobrenatural, como lo son los nueve dones espirituales, los cuales el creyente puede recibir, aunque no tenga mucha preparación docente, porque aquí no es el creyente el que actúa, sino el Espíritu Santo en él. Por otra parte, tenemos algunos dones que son dados por el Padre, y que no entran en la esfera sobrenatural, ni tampoco como dones ministeriales. Por ejemplo, que el hombre coma y beba, y que disfrute del fruto de su trabajo, esto es un don de Dios. Eclesiastes capítulo 3, versículos 13 y capítulo 5, versículo 19. También tenemos que la fe que el Padre pone en un pecador para que acepte a Cristo, se califica como don de Dios. Efesios 2, 8. Estos dones pueden considerarse como la gracia o el favor de Dios. Cristo le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Juan capítulo 4, versículo 10. En el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro le dice a los judíos compungidos que si se arrepienten y se bautizan, van a recibir el don del Espíritu Santo. Cuando el recién convertido Simón el Mago quiso sobornar a los discípulos ofreciéndole dinero para obtener poderes sobrenaturales, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8, 20. Aquí el don son los favores de Dios. El ministerio del apóstol Pablo puede entrar en esta categoría de favores, ya que él mismo lo dice que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Efesios 3, versículo 7. O sea que Cristo tuvo misericordia de Pablo y lo hizo apóstol. Y para cerrar con estas ilustraciones, diremos que aún los regalos que se obsequian entre personas, algunas veces se conocen como dones. La hija de Caleb le pidió un don a su padre y en resumidas cuentas, lo que le pidió fue un terreno que tuviera agua, dice Josué, capítulo 15, versículo 19. Ahora vamos a entrar al estudio de los nueve dones del Espíritu Santo, para lo cual los vamos a clasificar en tres grupos, de tres dones cada uno. Y el primer grupo corresponde a los dones de revelación, que son los siguientes. Don de palabras de sabiduría, cuyo fin es revelar en forma sobrenatural un propósito divino de lo que acontecerá en el futuro. El don de palabras de ciencia o de conocimiento, y que tiene como fin el que Dios revele parte de su conocimiento al creyente, de lo que ha sucedido o está sucediendo en el presente. Y en tercer lugar, está el don de discernimiento de espíritus, cuyo propósito es identificar los espíritus por medio de visión sobrenatural. En el segundo grupo tenemos los dones de poder, que son los siguientes. Don de fe, que consiste en una confianza fuera de la fe natural, para operar algo sobrenatural. Don de hacer milagros, que es una intervención sobrenatural sobre los elementos. Y en tercer lugar, están los dones de sanidades, cuyo fin es demostrar poder para sanar enfermedades. Y ahora entramos al tercer grupo, que son los dones de inspiración. Y son los siguientes. Don de profecía, que es una exclamación sobrenatural para edificar a la iglesia en el idioma común. Don de diverso género de lenguas, más conocido como el don de lenguas, y que se presenta en una exclamación sobrenatural en un idioma desconocido. Y por último tenemos el don de interpretación de lenguas, cuyo fin es declarar en forma sobrenatural lo que otro habla en lenguas. Y hasta aquí llegamos con la clasificación de los nueve dones, colocados en tres grupos de tres dones cada uno. Para algunas iglesias, estos nueve dones ya no están en uso, porque según ellos, fueron para la iglesia primitiva. Otros es que creen en algunos dones, pero no en todos. Y otros es que aún creyendo en ellos, no los saben usar. Esperamos con este estudio, que no solamente conozca usted los dones, sino que los ponga a funcionar como enseña la palabra de Dios. Ahora vamos a explicar algo muy interesante, y es que el Espíritu Santo produce frutos en el creyente, pero los dones no son producidos, sino repartidos. Esto último nos demuestra que no todos los creyentes van a ser poseedores de estos dones, aunque el apóstol Pablo nos dice que hay que procurar los dones mejores. Por otra parte, cuando hablamos de los nueve frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5, versículos 22 y 23, aquí sí que todo creyente debe de poseerlos, porque ningún cristiano es conocido por los dones que recibe, sino por los frutos que el Espíritu Santo ha producido en él. O como lo expresara mejor nuestro Señor Jesucristo, que dice así, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 20. El creyente testifica de los dones, pero los frutos testifican del creyente. El creyente no usa los frutos, los frutos lo usan a él. Con los dones sucede lo contrario. Los dones no usan al creyente, es el creyente quien los usa a ellos. Y ahora pasamos al estudio del primer don que aparece en la lista de los nueve, y es el don de palabra de sabiduría. Este don, por ser el primero, pareciera que es el principal, ya que por medio de este don, es que se da la palabra profética con respecto a los acontecimientos que sucederán en el futuro. Por ejemplo, cuando Dios se dispuso a enviar un diluvio de agua sobre la tierra, Noé fue avisado por medio de palabra de sabiduría, con cien años de anticipación, ya que Dios trató con Noé cuando éste tenía quinientos años, y cuando el diluvio empezó, Noé tenía seiscientos años. Génesis, capítulo siete, versículo once. Todos los profetas que encontramos, principalmente en el Antiguo Testamento, todos ellos recibieron palabra de sabiduría, ya que anunciaron hechos futuros. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, que en alguna de sus epístolas, recibe palabra de sabiduría, anunciando lo que acontecerá en los postreros tiempos. Y lo mismo hace el apóstol Pedro en su segunda epístola. También tenemos al apóstol Juan, que desde el capítulo seis de Apocalipsis, empieza a recibir palabra de sabiduría, o sea, revelación profética, anunciando juicios y otros acontecimientos que se presentarán en el tiempo final, incluyendo la segunda venida de Cristo a la tierra. El milenio también está incluido en esta palabra de sabiduría, y también el encarcelamiento de Satanás y el juicio final de los impíos. Explicamos que cuando un profeta de oficio recibe palabra de sabiduría, es para que la dé a conocer al pueblo. Y cuando esto sucede, entonces esta revelación se convierte en profecía. Pero no es un don de profecía, aclaramos, porque este don no es de revelación, el don de profecía, sino de inspiración, como lo dijimos anteriormente. Aclaramos que el que tiene don de profecía, edifica a la iglesia, pero no predice cosas futuras, porque esto último, como dijimos, lo hace el profeta de oficio, por medio de palabra de sabiduría. Por otra parte, explicamos que hay tres clases de sabiduría, que son sabiduría humana, sabiduría divina, y don de palabra de sabiduría. La sabiduría humana es la que los hombres obtienen a base de estudio, inventos y descubrimientos, pero con esta clase de sabiduría, nadie se salva. Por el contrario, la palabra de Dios los ridiculiza. Jeremías, capítulo 8, y versículo 9. Y el apóstol Pablo nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Ahora, con respecto a la sabiduría divina, todo creyente debe de poseerla, y aquí ni siquiera los rudos escapan, pues la misma palabra les dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago, capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice que, en esta sabiduría divina, el mundo no conoció a Dios, porque para conocer a Dios, hay que recibir a Cristo primero, ya que Cristo es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 24. Todo creyente que predica la palabra de Dios, necesita esta sabiduría divina, porque la sabiduría humana, no encaja en este asunto. Tal como se lo dijo el apóstol Pablo a los corintios, que su predicación no era conforme a la sabiduría humana. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Veamos otro ejemplo de sabiduría divina, y es cuando Salomón le pidió sabiduría y ciencia a Jehová, y le fue dada, dice Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Pero vamos a aclarar, que Salomón recibió sabiduría, pero no el don de palabras de sabiduría. Y vamos a confirmarlo, con el siguiente ejemplo. Y fue cuando dos mujeres vinieron a Salomón para dilucidar el caso del niño muerto y el niño vivo. Y después de escuchar a ambas partes, Salomón no sabía cuál era la verdadera madre del niño vivo. Pero lo que sí sabía, era que la verdadera madre del niño, no iba a permitir que el niño muriera, cuando él pidió una espada, para partirlo en dos partes. Y la forma como resolvió este caso, fue el más efectivo. Y dice la Biblia, que todo Israel oyó aquel juicio, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Ahora veamos, que si Salomón hubiese tenido un don de revelación, de palabra de sabiduría, o don de palabra de ciencia, no hubiera tenido necesidad de buscar una espada para partir al niño. Sencillamente, el Espíritu Santo le hubiera revelado cuál era la verdadera madre del niño vivo. Y asunto concluido. Tenemos que admitir, que Salomón fue un gran sabio, pero no con el don de palabra de sabiduría, porque esto, dijimos, corresponde únicamente, a los profetas de oficio. Y esa es la razón, por la cual, en la Biblia, Salomón no aparece como sabio, o perdón, Salomón aparece, sí, como un sabio, aparece como sabio, pero nunca aparece como profeta. Vamos a mencionar, a algunos siervos de Dios, que recibieron, el don de palabra de sabiduría. Y entre ellos están, Noé, Abraham, Moisés, David, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y todos los llamados profetas menores. En el Nuevo Testamento, tenemos en primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo, a Juan el Bautista, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, Zacarías, Judas, y a Gabo. Y también el apóstol Juan, recibió este don de revelación, estando en la isla de Patmos. Ahora pasamos a estudiar, el don de palabra de ciencia, que tiene gran parecido, al don de palabra de sabiduría, pero son diferentes. La palabra de ciencia, revela lo que ya ha pasado, o está sucediendo en el presente, o sea, en el momento en que se está recibiendo la revelación. Y antes de entrar al estudio de este don, diremos que hay tres clases de ciencia. La ciencia humana, la cual se encuentra en el mundo, y son acreedores, los llamados hombres de ciencia. Esta ciencia, Dios no la apoya, y nadie que se apoye en ella, podrá conocer a Dios, y ser salvo. El apóstol Pablo dice que la ciencia humana, es falsa ciencia. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Las personas que solamente poseen, sabiduría o ciencia humana, la Biblia los compara en el día de su muerte, como las bestias que perecen. Salmo 49, versículo 20. Por su parte, la ciencia divina es la que todo creyente debe de tener, para conocer y hacer la voluntad de Dios. Todo pastor debe de tener esta ciencia, para poder enseñar a la iglesia, tal como lo dice el Señor, por medio del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15, que dará pastores que os apacienten, con ciencia y con inteligencia. Recordemos que la sabiduría divina, es para andar en temor de Dios, Proverbios 1, 7. Y la ciencia divina, es para conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero además de la ciencia humana y la divina, también, por supuesto, tenemos el don de palabra de ciencia. Continuaremos. Y ahora pasamos a estudiar el don de palabra de ciencia, el cual no se obtiene por estudio, ni por esfuerzo humano, sino que es por revelación del Espíritu Santo. A veces este don se confunde con el don de profecía, porque revela o descubre cosas ocultas. Aquí tenemos que Jehová le dijo a Jeremías, clama a mí que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Aquí lo que Jehová va a revelar o a enseñar no es lo que está oculto en la mente de Jeremías, porque si este fuera el caso, en vez de revelar, sería recordar lo que el profeta ya sabe. Lo que Jeremías va a recibir es algo que se encuentra oculto en la mente de Dios. Veamos algunos ejemplos del don de palabra de ciencia. Cuando el hijo del rey Jeroboán cayó enfermo, el rey envió a su mujer hasta Silo, donde se encontraba el profeta Aías, para que le diera palabra de Dios sobre la salud del niño. Pero para que no la reconocieran, cuando llegara a la casa del humilde profeta, el rey le dijo que se disfrazara. Pero mientras ella iba en camino, vino palabra de ciencia al anciano profeta, que ya ni miraba a causa de la vejez. Y le dijo Jehová, He aquí que la mujer de Jeroboán vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Aías oyó el sonido de los pies en la puerta, pues la mujer acababa de entrar, le dijo, Entra mujer de Jeroboán, ¿por qué te finges otra? Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 1 al 6. Dios lo sabe todo, y de ese todo, le dio un poquito al anciano profeta Aías. También tenemos el caso del profeta Eliseo, con los ejércitos de Siria, que todo el plan militar que el rey sirio trataba con sus altos oficiales, Dios se lo declaraba a Eliseo, y Eliseo lo declaraba al rey de Israel, al grado que el rey sirio pensaba que dentro de sus filas había un traidor que pasaba la información al rey de Israel, pero un siervo del rey le dijo, No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12. Lo que ocurría con el profeta Aías y el profeta Eliseo es que recibían por el Espíritu Santo palabras de ciencia. En el Nuevo Testamento está el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, versículos 15 al 17. Aquí vemos que Pedro no identificó a Cristo con su mente humana, ni con ciencia divina, ni con estudio de las Escrituras, sino que fue una revelación del cielo. El don de palabra de ciencia fue usado para que Pedro pudiera identificar a Cristo. Ahora veamos qué ocurre cuando el apóstol Pedro se encuentra en Jope, en casa de Simón el Curtidor, que tuvo una visión de un lienzo que descendía del cielo a la tierra. Y mientras Pedro meditaba en esto, ya tres hombres enviados por Cornelio desde Cesarea estaban a la puerta de la casa. Pedro ignoraba por completo el viaje de aquellos hombres y ni siquiera sabía que estaban allí. Pero en ese momento vino palabra de ciencia de parte del Espíritu Santo y no olvidemos que Pedro había subido a la azotea de la casa para orar. Hechos capítulo 10, versículo 9. Y el Espíritu Santo le dijo, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20. Esto se llama revelación por medio de palabras de ciencia. Este don aparece algunas veces en la iglesia para descubrir algún pecado oculto, lo mismo que al pecador que lo ha cometido. Cuando esto sucede, algunas veces se confunde con el don de profecía, pero recordemos que en el don de profecía no hay revelación, sino inspiración, que es una cosa diferente. Y ahora pasamos al estudio del don de discernimiento de espíritus, que es el último en el grupo de los dones de revelación. Este don se conoce con este nombre, porque su fin, precisamente, es únicamente discernir espíritus. Aquí no se trata que un creyente tenga la facultad de penetrar a la mente de otra persona, principalmente cuando ésta se encuentra, como se dice, ministrando, y que sus palabras lleven cierta duda si es de Dios o no es de Dios lo que está hablando. Aquí lo que el Espíritu Santo hace es revelar al creyente que tiene este don de discernimiento de espíritus. Entonces, ¿qué clase de espíritu está operando en la persona que está ministrando? Y este don es muy necesario en la iglesia, porque no hay que olvidar que a los demonios les da muchas veces por hablar palabras bíblicas que no les afectan en nada a ellos. Pero también es bueno aclarar que no es lo mismo discernir espíritus que probar espíritus. Para probar los espíritus, se necesita la dirección, pero no la revelación del Espíritu Santo. Y cualquier creyente fiel a Cristo puede probar los espíritus siempre y cuando entienda bien el pasaje bíblico de 1 Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Y la palabra clave aquí es preguntar al Espíritu si Jesucristo vino en carne. Si se trata de un demonio, jamás lo va a confesar. Por su parte, el que disierne espíritus trata directamente con el espíritu y por supuesto que si ese espíritu demoníaco lo manda fuera en el nombre de Cristo sin necesidad de probarlo. Aclaramos que el don de discernimiento de espíritus no es para descubrir pecados ocultos en la iglesia, sino para detectar espíritus dudosos. Vamos a mencionar dos casos que se sucedieron, mejor dicho, le sucedieron al apóstol Pablo y uno fue con el mago Elimas, quien se interponía a la predicación del apóstol cuando evangelizaba al procónsul Sergio Pablo en su primer viaje misionero. Pablo le envía un juicio de ceguera temporal a este mago y le da el trato de hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 10. El segundo caso es cuando Pablo se encuentra con la muchacha en Filipos. Pablo la libertó del espíritu de adivinación que la había poseído y en el nombre de Cristo mandó fuera a aquel demonio. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Ahora surge una pregunta, ¿por qué el mago Elimas no fue libertado y la muchacha sí? Es sencillo, Elimas era un siervo voluntario al servicio del diablo y la muchacha era sierva involuntaria de un demonio adivino. Notemos algo, en el caso de Elimas, Pablo se dirige a él, al mago, no al demonio, porque a ningún demonio se le puede llamar hijo del diablo. Este título corresponde únicamente para todos aquellos que son enemigos de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 44. Sin embargo, en el caso de la muchacha de Filipos, Pablo se dirige no a ella, sino al demonio, al cual mandó fuera en el nombre de Cristo. Y la muchacha quedó libre. Hay que saber distinguir cuándo es que los demonios se meten en un cuerpo para usarlo a su antojo, porque hay casos cuando los demonios buscan a las personas para meterse en ellas. Pero también hay casos cuando son las personas que los buscan a ellos, a los demonios, como en el caso de los magos, brujos, santeros, y toda clase de hechiceros, y también los satanistas. Estos voluntariamente se someten a ser siervos del diablo. Y su liberación depende de ellos mismos, si se deciden voluntariamente también a aceptar a Cristo para ser salvos. Ahora, cuando se trata de un loco endemoniado o de cualquier caso de posesión demoníaca involuntaria, aquí no se le pide permiso a la persona, sino que se trata directamente con el demonio y se manda fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Recordemos que Cristo no hizo ningún trato con el gadareno. El trato fue con los demonios que lo tenían atrapado. Ahora vamos a pasar al estudio del segundo grupo, que son los dones de poder, y son los siguientes. Don de fe, dones de sanidades, y don de hacer milagros. Y antes de empezar con el don de fe, diremos que hay cuatro clases de fe. Primero, está la fe natural, que todo ser humano tiene que tener, sea cristiano o no cristiano. Sin esta fe, no tendría sentido la vida humana, pero aclaramos que con esta fe, ninguna persona podría ser salva. En segundo lugar, tenemos la fe que salva. Esta fe es la que el Padre pone en cada pecador para que éste reciba a Cristo y se salve. Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Escesio 2.8 En tercer lugar, tenemos la fe como fruto del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esta fe tiende a crear, más que todo, un conocimiento y a aumentar el conocimiento en el creyente. En otras palabras, diríamos que la fe, lo que tiende es a crecer, a crecer, o a disminuir también, en este caso, y esto depende del creyente. Pablo dice que, el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17 y esta clase de fe es la que Cristo demanda para que su iglesia lo esté esperando cuando sea el racto de la iglesia. Lucas, capítulo 18, versículo 8. En cuarto lugar, tenemos el don de fe. Este don es usado más que todo en circunstancias difíciles, y también en casos inesperados e imprevistos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos varios ejemplos del don de fe. Mencionaremos el caso del profeta Elías, cuando predijo la sequía para Israel. Dijo Elías, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Lo que Elías expresa aquí es el don de fe, pues tal como él dijo, así sucedió. Y por esa palabra, Israel no tuvo agua por tres años y seis meses, hasta que Elías quiso, y oró a Jehová, y la lluvia cayó. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Cuando Moisés levanta su vara frente al mar rojo, y este se abre, aquí se produce el don de fe. Y aquí explicamos, que si Moisés no interviene, y el mar se abre, entonces sería un milagro directo de Dios. Pero cuando se trata de poner en práctica los dones espirituales, Dios siempre usa el elemento humano. El hacer es secar el mar, equivale como lanzar una montaña al mar. Y esto es operado por el don de fe. Cristo dijo, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Marco nos dice, nos dice el evangelista Marcos, que con fe, una montaña puede ser lanzada al mar. Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 23. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre los nueve dones del Espíritu Santo, analizábamos anteriormente el don de fe, y diremos que son muchos los creyentes que han muerto por mano de hombres criminales, porque Dios ha permitido que mueran así. Sin embargo, los que tienen don de fe, han retado incluso a algunos asesinos, a que disparen su arma, con la plena convicción que no va a disparar. Y así sucede. Y a veces, hasta manos tiesas se han visto de criminales, que han quedado avergonzados y humillados, delante de un creyente que tiene el don de fe. Y con los creyentes que no tienen este don, ¿qué se puede hacer? Con estos, hay que echar mano de lo que dice Proverbios, capítulo 22 y versículo 3, que el avisado ve el mal, y se aparta, mas los simples pasan y llevan el daño. Cuando Josué detuvo el sol y la luna en presencia de los israelitas, hasta que se hubo vengado de sus enemigos, esto fue por el don de fe. Josué, capítulo 10. A veces se puede confundir el don de los milagros con el don de fe, pero son diferentes uno del otro, aunque tenemos que admitir que el don de fe produce hechos extraordinarios. Y es bueno aclarar, que tanto el don de hacer milagros, como los dones de sanidades, tienen forzosamente que ir acompañados del don de fe, si no, no se producen. Y para concluir con el don de fe, diremos que hay cuatro clases de fe. Y en primer lugar, está la fe natural, que todo el mundo tiene. Con esta fe creemos, los hechos históricos del pasado, lo mismo que las noticias, de los noticieros, etc. En segundo lugar, está la fe que salva. Esta es la que Dios el Padre pone en cada pecador, para que éste reciba a Cristo. Juan, capítulo 6, versículo 37, y Efesios 2, 8. Si Dios no pusiera esta fe, nadie sería salvo. En tercer lugar, tenemos la fe como fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. Esta fe es la que todo creyente debe de poseer, y vivir por esta fe. Dice Romanos 1, 17. Y también con esta misma fe, es que tenemos que esperar al Señor Jesucristo, para irnos con Él. Lucas 18, versículo 8. Esta fe es la que nos habla Hebreos 11, 6, que sin la cual, es imposible agradar a Dios. Y en cuarto lugar, tenemos el don de fe, el cual sirve para operar hechos sobrenaturales, por el Espíritu Santo, pero aclaramos, que este don, no sirve para salvación, porque si así fuera, sólo unos pocos creyentes se salvarían, porque no todos tienen don de fe. Estamos siempre en el estudio de los nueve dones, del Espíritu Santo, y ahora vamos a analizar, en qué consisten los dones de sanidades. Y en primer lugar diremos, que no todos los creyentes tienen estos dones, pero sí todos pueden orar por los enfermos. La diferencia entre un creyente, que tiene dones de sanidades, y otro que no tiene, es que el que no tiene estos dones, ora a Dios para que sane al enfermo, y lo declara sano por fe. Pero el que tiene estos dones de sanidades, no se dirige a Dios, sino al enfermo, y le ordena que sea sano, en el nombre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, encontramos operando los dones de sanidades, como es el caso de Naamán el Sirio. Eliseo no oró por él, y ni siquiera trató con él personalmente, sino que con un mensajero, le envió una orden, que se zambullera siete veces en el Jordán. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, y versículo 10. Y aunque la orden fue obedecida a regañadientes, tal como Eliseo ordenó, así sucedió, que al zambullirse Naamán siete veces en el río Jordán, quedó limpio de su lepra. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo usó diferentes métodos para sanar, y podemos citar algunos casos, como el ciego de nacimiento. Aquí el Señor hizo lodo con su propia saliva, untó los ojos del ciego, y lo envió a lavarse al estanque de Siloé. Y al quitarse el lodo, su vista fue restablecida. Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Otro ciego fue sanado, cuando el Señor lo sacó fuera de la aldea, y escupió en sus ojos, y le puso las manos encima, y al final sus ojos fueron abiertos, totalmente. Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Sin embargo, Bartimeo, que era otro ciego, este fue sanado, con solamente la palabra que el Señor expresó, y ya sanado, se agregó a la multitud que seguía al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Al paralítico, solamente le dio una orden, que se levantara, y se fuera para su casa. Marcos capítulo 2, versículo 11. Y lo mismo sucedió con el paralítico, en el estanque de Betesda, según nos relata Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Explicamos, que el Señor Jesucristo, usó los dones de sanidades, para sanar a todos los enfermos, pues Él no oraba, sino que ordenaba al enfermo, que se pusiera en movimiento. Algunas veces, los dones de sanidades, son considerados como milagros, máxime, si se trata de levantar paralíticos, dar vista a un ciego, sanar sida en este tiempo, o el cáncer, etc. Y para algunos, sanar enfermedades, es cuando se trata de un dolor de cabeza, gripes, reumatismo, calentura, etc. Pero explicamos, que la sanidad divina, incluye, hasta arreglar deformidades, en el cuerpo. Tenemos el caso del paralítico, que estaba pidiendo limosna, al cual Pedro lo levantó, en el nombre del Señor Jesucristo. Este hombre, era cojo de nacimiento, y aquí la palabra cojo, quiere decir que tenía pies, pero los tenía inutilizados. Pero cuando Pedro lo tomó de la mano, lo levantó, y al momento, se le afirmaron los pies, y los tobillos. No dice que le aparecieron, sino que se le afirmaron. Aquí se habla, que lo que ocurrió, fue una sanidad. Hechos capítulo 3, y versículo 16. Aunque tenemos que admitir también, que por lo impactante, que fue el caso, y por el alboroto, que se armó en Jerusalén, por la sanidad de ese cojo, Pedro colocó al final, la sanidad de este, como un milagro de sanidad. Hechos 4, 22. Otro caso tenemos, cuando el apóstol Pedro, usando los dones de sanidades, levantó a Eneas, el cual tenía ocho años, de estar paralítico. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 35. En Listra, Pablo levantó a otro cojo, de nacimiento, el cual, cuando oyó hablar a Pablo, tuvo fe para ser sanado, y logró su sanidad, cuando Pablo le ordenó, que se levantara de su lecho. Hechos 14, versículos 8 y 9. Aquí no se puede poner en duda, que los apóstoles, tenían dones de sanidades. También explicamos, que el que tiene dones de sanidades, puede usarlos también a la distancia, como ocurrió en el caso del Señor Jesucristo, y la sanidad que le dio al siervo del centurión. Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Los pañuelos del apóstol Pablo, eran llevados a los enfermos, y estos sanaban, y aún los demonios salían, cuando estos pañuelos, eran aplicados al enfermo. Hechos 19, versículos 11 y 12. Recordemos que los dones de sanidades, son los únicos que aparecen en plural, o sea que son varios dones, para diferentes enfermedades. Usted, como respuesta a su oración, el Señor, le sanará. Pero fíjese bien, si usted, posee dones de sanidades, usted no pedirá al Señor, que sane al enfermo, sino que se va a dirigir al enfermo, y le ordenará que se levante, en el nombre de Cristo. Voy a mencionar, un caso que no es precisamente de sanidades, sino más bien, del don de fe. Y es cuando Moisés, se encuentra frente al Mar Rojo, y los israelitas, se encuentran desesperados, porque el ejército de Faraón, viene detrás de ellos. Y Moisés trata de calmarlos, diciéndoles que Jehová los va a salvar, y que no teman. Y mientras él les está dando el discurso, el tiempo avanza, y la situación se vuelve más peligrosa. Entonces Jehová interviene, y reprende a Moisés, y le dice, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel, por en medio del mar en seco. Éxodo 14, versículos 13 al 16. Estas palabras indican, que desde el momento, que llegaron a la orilla del mar, Moisés hubiera levantado su vara sobre el mar, y el mar se hubiera abierto, sin necesidad que Dios se lo ordenara, porque de antemano, ya Dios le había dado el poder, para hacer señales, tanto en Egipto, como en el desierto. Con Josué fue diferente, pues éste, cuando se vio cercado de sus enemigos, y que eran cinco reyes, con sus respectivos ejércitos, no le pidió a Dios, que detuviera el sol, sino que se dirigió al sol, y le ordenó que se detuviera en el espacio, y el sol se paró, y la luna también detuvo su marcha. Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora, vamos a pasar al don de hacer milagros, que es uno de los dones de poder, y abunda tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, y explicamos, que hay dos clases de milagros, los que se operan en forma directa, y los que son operados por un don. Un ejemplo de un milagro directo, es la transformación de un pecador en un santo. Cuando la semilla cae en la tierra, y crece y da fruto, esto es un milagro directo de Dios sobre la naturaleza. Por otra parte, cuando un niño es formado, y nace del vientre materno, esto es un milagro asombroso, que Dios opera en una forma directa. Y por lo general, en estos milagros, el nombre de Dios no es glorificado, porque el campesino ya se acostumbró, a ese sistema de sembrar y cosechar. Y cuando sucede, también por otra parte, el nacimiento de los niños, esto se considera una rutina, para los médicos, parteras y enfermeras, que en vez de dar alabanza a Dios por este milagro, lo que hacen es pedir aumento de sueldo, al Ministerio de Salud Pública, por tanto trabajo que les llega. Ahora, mencionaremos los milagros que son operados, por medio de un don. En el Antiguo Testamento, tenemos la resurrección del hijo de la viuda, por medio del profeta Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. También tenemos la resurrección del hijo de la Tsunamita, por medio del profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 18 al 37. En el Nuevo Testamento, tenemos la resurrección de la hija de Jairo. Marcos, capítulo 5, versículos 41 y 42. El hijo de la viuda en la ciudad de Naín. Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 15. Y también tenemos la resurrección de Lázaro. Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44. Explicamos que las resurrecciones están incluidas en la categoría del don de los milagros. Y por lo general, este don tiene que ir acompañado del don de fe y también la sanidad. No tendría sentido que el que murió de sida o de cáncer sea resucitado, después de haber muerto, por supuesto, con la misma enfermedad. Para que la obra de la resurrección sea completa, el que murió tiene que levantarse completamente sano. En el libro de los hechos aparece la resurrección de Dorcas por medio del apóstol Pedro. Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 40. Y también el caso de Eutico, que murió al caerse del tercer piso de un edificio. Y que su resurrección se operó por medio del apóstol Pablo. Hechos, capítulo 20, versículos 9 al 12. Veamos otro, ahora otros milagros operados por el don. Siempre vamos a tener estos milagros que fueron operados por el Señor Jesucristo. Y tenemos la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Notemos algo en este milagro en Caná de Galilea, y es que el Señor no hizo vino, sino que necesitó agua para convertirla en vino. Aquí el elemento es el agua. Y al producirse el milagro, el agua deja de ser agua para convertirse en vino. Y lo mismo sucede con la multiplicación de los panes y de los peces. En las dos ocasiones, cuando nuestro Señor hace el milagro, aquí también están los elementos, que son los panes y los peces. Y podemos decir que esta multiplicación es operada por el don de hacer milagros. Ahora explicamos, que si no hay peces y no hay panes, y de pronto aparecen las cestas llenas de panes y pescados, o si el Señor, vaya, diríamos, en vez de darles de comer, mejor hace que la multitud no sienta hambre, aquí ya no se trata de un don, sino de un milagro directo. Pero aquí, el pueblo no se hubiera asombrado, ni tampoco hubiera glorificado a Dios, porque ellos iban a creer que eran fuertes para aguantar hambre. Por otra, por esta razón, es que Dios usa los nueve dones, usando a los creyentes, para que su nombre sea glorificado. Cuando Dios hizo la creación, lo hizo en forma directa, a través de su palabra. Pero cuando el hombre fue formado, entonces el hombre fue usado para todos los propósitos, que Dios iba a realizar. O como lo dice mejor, el profeta Amós, que Dios no hará nada, sin que revele su secreto, a sus siervos, los profetas. Continuaremos. Después de haber analizado los dos primeros grupos de los dones espirituales, como ser los dones de revelación y los dones de poder, ahora pasamos a estudiar el tercer grupo, que son los dones de inspiración. Y son los siguientes, don de profecía, don de género de lenguas, y el don de interpretación de lenguas. Y como su mismo nombre lo indica, estos dones no son de revelación, ni de acción, sino de inspiración. Aquí el Espíritu Santo inspira al creyente para profetizar, hablar en lenguas, y para interpretar lenguas. Y en primer lugar tenemos el don de profecía. Este don no sirve para predecir cosas futuras, ni para descubrir pecados ocultos, sino que es para exaltar el nombre de Dios, para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. El don de profecía es uno de los más populares, principalmente en las iglesias de rama pentecostal, aunque a veces se confunde con los dones de revelación. Pero en este don lo que hay, según la palabra de Dios, no se enseña, no es predicción, sino exaltación para Dios, y edificación para la iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos profetas y profetizas con el don de profecía, pero por el hecho de no haber una iglesia establecida, como la que Cristo fundó, sus profecías se enfocaban a la alabanza a Dios, principalmente cuando el pueblo observaba portentosas señales, o grandes victorias en la guerra. Como ejemplo tenemos el cántico de Moisés, cuando el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo. Como respuesta a este cántico, María, la hermana de Moisés, que era profetiza, dio la siguiente profecía, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21. Como podemos observar, María era profetiza, pero en su profecía no hay predicciones, sino alabanza para Jehová. Lo mismo podíamos decir de Débora, que además de fungir como juez, y como una mujer muy valiente, también era profetiza. Jueces capítulo 4, versículo 4. Y lanza también una profecía que se concreta más que todo, en una alabanza a Dios por la victoria que dio a Israel, derrotando al general Císara. Jueces capítulo 5. También Saúl parece que por un momento fue acreedor al don de profecía, pero por cuanto él no se cuenta entre los profetas de oficio, lo que él profetizó no aparece registrado en la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 10 y 11, y capítulo 19, versículos 20 al 24. Ahora, con respecto a la doctrina del Nuevo Testamento, se nos dice que todos los creyentes podemos profetizar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Pero repito una vez más, que no hay que confundir profetizar con predecir. María, la madre del Señor Jesucristo, lanza una profecía cuando se encuentra en la casa de Elizabeth. Y lo mismo sucede con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. O sea que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, alabó a Dios, porque se acordó de Israel y le envió un poderoso Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 75. Otro ejemplo del don de profecía lo tenemos cuando el apóstol Pablo llegó a Cesarea y se hospedó en casa de Felipe, el evangelista, y estuvieron allí siete días. Este Felipe tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, según Hechos 21, versículos 8 y 9. Sin embargo, cuando desciende de Judea un profeta de oficio llamado Agabo, al nomás llegar a la casa donde Pablo y sus compañeros se encuentran hospedados, lo primero que hizo fue tomar el cinto de Pablo, aunque él no sabía de quién era el cinto, y atándose los pies y las manos con él, dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, Hechos 21, versículos 10 y 11. Notemos algo. ¿Por qué las cuatro hijas de Felipe que profetizaban no dijeron nada de lo que le iba a acontecer al apóstol? Sencillamente porque ellas tenían el don de profecía para alabar y exaltar a Dios, pero no tenían dones de revelación. Sin embargo, Agabo, que tal vez no tenía el don de profecía, pero que era profeta de oficio, o sea que tenía el don de palabra de sabiduría, declaró con anticipación lo que le iba a ocurrir al apóstol Pablo. Este mismo Agabo había profetizado una gran hambre, la cual se cumplió en el tiempo cuando Claudio era emperador romano, Hechos 11, 28. Dijimos que el don de profecía es para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. El que ejerce este don no puede decir Dios me dijo, Dios me habló anoche, el Señor dice que aquí hay pecado, etc. Esto entra en el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Aquí no caben los errores, pero el que ejerce el don de profecía puede llegar a equivocarse. Pablo dice, Así mismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Primera de Corintios 14, 29. Cuando se manda a la congregación que juzgue, es porque el profeta puede estar hablando algo de su propia mente, y no del Espíritu Santo. No sucede así con los dones de revelación, donde el creyente puede decir con confianza, el Señor dice así, el Espíritu Santo dice esto, etc. Aquí la congregación no tiene que juzgar, sino recibir el mensaje, porque el Espíritu Santo nunca se equivoca. A veces aparecen falsos profetas, anunciando falsas profecías, y por supuesto que el que no conoce la doctrina sobre los dones, va a aprobar lo que los falsos profetas dicen. Y sus palabras claves para atrapar a los inductos son las siguientes, El Señor me ha enviado, el Señor me usa. Eso no es ninguna novedad. Recordemos que el Señor a todos nos ha enviado a predicar el Evangelio, y eso de que el Señor use a un creyente, eso no tiene nada de raro. Lo raro es que no lo usara. Así es que no nos dejemos engañar, porque sabe más el que conoce los dones, aunque no profetice, que el que profetiza y no los conoce. Y ahora pasamos a estudiar el don de género de lenguas. Este don es considerado como el más popular dentro de la iglesia. Pero explicamos que tanto el don de profecía, como el don de lenguas, no figuran entre los principales, ya que los dones de revelación y dones de poder, sobrepasan a estos. Y si nos atrevemos a decir que hay dones con más valor que otros, es porque la Biblia así lo dice. Pablo nos recomienda que procuremos los mejores dones. Primera de Corintios 12, 31. Y con respecto al don de profecía y el don de lenguas, el que tiene más valor es el de profecía, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, dice Pablo en Primera de Corintios 14, versículo 5. Por supuesto que las lenguas son necesarias, si no, no figurarán en la lista de los nueve dones. Por otra parte, debemos de tener mucho cuidado al hablar en lenguas, porque hay tres clases de lenguas y son las siguientes. Las lenguas humanas, las lenguas satánicas y las lenguas angelicales. A veces el creyente habla lenguas humanas y se luce hablándolas, haciendo creer a los demás que está lleno del Espíritu Santo. Pero no son más que lenguas que nacen de su propia mente o lenguas que le aprendió a algún evangelista. Y ahora las repite de memoria. Y a veces se habla más por presunción que por alabar a Dios. Y aquí cabe explicar que ninguno de los nueve dones sirve para identificar a un verdadero creyente. El creyente es conocido por sus frutos, no por los dones. Mateo 7, versículo 20. Explicamos que los frutos del Espíritu Santo tienen que darse a conocer principalmente fuera de la iglesia, o sea, fuera del templo, en medio de la gente en conversa. Pero los dones en su mayoría es para ejercitarlos dentro de la congregación. La enseñanza bíblica es que las lenguas angelicales es preferible hablarlas orando en su recámara. Y en la congregación es mejor hablar en voz baja o callarse. Máxime si no hay quien interprete, dice Pablo, en 1 Corintios 14, versículos 27 y 28. Ahora, con las lenguas satánicas hay que tener mucho cuidado porque los demonios son expertos en imitar las cosas santas. Hoy en día han salido muchos satanistas que se meten en los templos evangélicos, imponen las manos, predican y también hablan en lenguas. Pero son lenguas satánicas que en vez de traer bendición, lo que traen es maldición para la iglesia. Seamos sabios y conozcamos si las lenguas son del Espíritu Santo o proceden de otra fuente. Y por consiguiente, no nos dejemos sin poner las manos de cualquiera, máxime si se trata de gente desconocida. Y con respecto a las lenguas que son dadas por el Espíritu Santo, diremos que hay dos clases de lenguas, género de lenguas y lenguas angelicales. Como ejemplo, tenemos a los casi 120 que estaban en el aposento alto, que hablaron género de lenguas. Esto implica algunas veces idiomas nacionales o extranjeros. Los que oyeron a los discípulos hablar en lenguas, dijeron, mirad, no son galileos todos estos que hablan, como pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido. Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8. Ellos estaban hablando en idiomas de otros países, pero también se puede orar en lenguas angelicales. Y aquí se ora en el Espíritu y Pablo dice que el que habla estas lenguas no habla a los humanos, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. El consejo bíblico es que se puede hablar en lenguas, aunque Pablo dice que él prefiere hablar cinco palabras con su entendimiento que diez mil palabras en lengua desconocida. Pero por tratarse de un don del Espíritu Santo, no se le puede impedir a ningún creyente que hable en lenguas. Pero el apóstol Pablo dice que todo se haga naturalmente, decentemente y en orden. Primera de Corintios 14, versículos 39 y 40. Y ahora pasamos al último don, que es el de interpretación de lenguas. Y como su nombre lo indica, tiene que ir acompañado del don de lenguas, ya que su único fin es interpretar lo que otro habla en lenguas. Así es que si no hay quien hable en lenguas, este don de interpretación queda totalmente inactivo. Y vamos a explicar que hay dos palabras que se parecen, pero que tienen diferente significado, y son las siguientes, traducir e interpretar. Por ejemplo, la Biblia ha sido traducida del hebreo y el griego, y esta traducción tiene que ser fiel, palabra por palabra. Este es el trabajo de los traductores. Ahora los creyentes no tenemos que traducirla, sino interpretarla. Cuando dos personas de diferente nacionalidad conversan con idiomas diferentes, aquí no se necesita un traductor, sino un intérprete. Y este no va a recibir las palabras literalmente, porque hay palabras que su significado no encaja en otro idioma, y el intérprete tiene que poner la palabra adecuada. Ahora, con el que interpreta lenguas, este no va a traducir literalmente lo que otro habla en lenguas. Tampoco es que el Espíritu Santo le va a dar revelación, y mucho menos que el intérprete va a penetrar a la mente del otro. Lo que va a ocurrir aquí es que en forma sobrenatural, el Espíritu Santo va a inspirar al intérprete para que pueda apreciar y darle un significado, o sea, una interpretación a lo que el otro está hablando en lenguas. Es bueno explicar que en ambos casos, o sea, el que habla en lenguas y el que las interpreta, no es el Espíritu Santo el que habla, sino que es el creyente inspirado por el Espíritu Santo. Y para concluir con este tema, diremos que todos los nueve dones van respaldados con el amor. Diríamos aquí que si el creyente no tiene el amor de Dios, los dones no le favorecen en nada. El apóstol Pablo dice que puede regalar todo lo que tiene, pero si no tiene amor, de nada le sirve, y puede poseer todos los dones, pero si no tengo amor, nada soy. Aquí no dice que los dones no son nada. No, aquí no se dice que los dones no sirven, sino que él, el creyente, no es nada. Si el amor no está primero, nuestro consejo es, llenémonos del amor de Dios y procuremos los mejores dones y tratemos de usarlos para la gloria del Señor y también, por supuesto, para bendición de la iglesia. En este tiempo, es necesario que la iglesia eche manos de los nueve dones espirituales que están vigentes. No solamente eran para la iglesia primitiva, como opinan algunas iglesias evangélicas, pero desgraciadamente, esta opinión no concuerda con lo que enseña la palabra de Dios, porque los dones siguen vigentes para el tiempo presente, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Bien, estimados oyentes, de esta manera estamos dando por terminado este interesante tema sobre los nueve dones espirituales. Al Señor damos toda la honra y la gloria y a nuestros oyentes, que el Señor les bendiga.